Jure y te había dicho que ya no te iba a llamar Pero es que todo el día no te dejo de pensar No acepto que acabo, que esto se terminó Y ahorita que me puse pedo ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro, que ya no te he olvidado Hasta el sin ti no me acostumbro, me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues, mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada, dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada, dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti sigo tomando Me puse pedo, me puse pedo y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro, que ya no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro, me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues, mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Juré y te había dicho que ya no te iba a llamar Pero es que todo el día no te dejo de pensar No acepto que acabo, que esto se terminó Y ahorita que me puse pedo, ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro, que ya no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro, me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues, mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada, dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada, dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti sigo tomando Me puse pedo y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro, que ya no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro, me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues, mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Juré y te había dicho que ya no te iba a llamar Pero es que todo el día no te dejo de pensar No sé lo que acabó, que esto se terminó Y ahorita que me puse pedo ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro, que ya no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro, me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues, mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada, dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada, dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti sigo tomando Me puse pedo y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro, que ya no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro, me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues, mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Jure y te había dicho que ya no te iba a llamar Pero es que todo el día no te dejo de pensar No acepto que acabo, que esto se terminó Y ahorita que me puse pedo, ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro, que ya no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro, me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues, mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada, dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada, dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti sigo tomando Me puse pedo y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro Que ya no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Jure y te había dicho que ya no te iba a llamar Pero es que todo el día no te dejo de pensar No acepto que acabo Que esto se terminó Y ahorita que me puse pedo Y ahorita que me puse pedo ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro Que ya no te he olvidado Hasta el sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada, dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada, dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti sigo tomando Me puse pedo y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro Que ya no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Jure Y te había dicho que Ya no te iba a llamar Pero es que todo el día No te dejo de pensar No acepto que acabo Que esto se terminó Y ahorita que me puse pedo Ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro Que ya no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti sigo tomando Me puse pedo y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro Que ya no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Jure Y te había dicho que Ya no te iba a llamar Pero es que todo el día no te dejo de pensar No acepto que acabo Que esto se terminó Y ahorita que me puse pedo Ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro Que ya no te he olvidado Hasta el sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti Sigo Tomando Me puse pedo y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro Que ya no te he olvidado Que ya no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Jure Y te había dicho que Ya no te iba a llamar Pero es que todo el día no te dejo de pensar No sé lo que acabó Que esto se terminó Y ahorita que me puse pedo Pero ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro Que ya no te he olvidado Hasta el sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Y eso es Grupo Frontera Y el compa Julio Yachay Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti Sigo Tomando Me puse pedo y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado A estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Jure Y te había dicho que Ya no te iba a llamar Ya no te iba a llamar Pero es que todo el día no te dejo de pensar No acepto que acabo Que esto se terminó Y ahorita que me puse pedo Ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado A estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Y eso es Grupo Frontera Y el compa Julio Yachay Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada, dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada, dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti sigo tomando Me puse pedo y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado A estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Jure y te había dicho que ya no te iba a llamar Pero es que todo el día no te dejo de pensar No acepto que acabo, que esto se terminó Y ahorita que me puse pedo ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado Hasta el sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Y eso es Grupo Frontera y el Compa Junior Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti sigo tomando Me puse pedo y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días Donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Juré Y te había dicho que Ya no te iba a llamar Pero es que todo el día Ya no te dejo de pensar No acepto que acabo Que esto se terminó Y ahorita que me puse pedo Ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días Donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Y eso es Grupo Frontera Y el compa Junior Yachay Yo sé que me quieres Y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres Y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti Sigo Tomando Me puse pedo y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado A estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días Donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Jure Y te había dicho que Ya no te iba a llamar Pero es que todo el día no te dejo de pensar No sé lo que acabó Que esto se terminó Y ahorita que me puse pedo Ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado Hasta a estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días Donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Y eso es Grupo Frontera Y el compa Julio Yachay Yo sé que me quieres Y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres Y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti Sigo Tomando Me puse pedo Y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado A estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días Donde tú si me querías Sé que no son horas Para estar llamando Pero para andar dolido No hay horario Sé que no son horas Para estar llamando Pero para andar dolido No hay horario Jure Y te había dicho que Ya no te iba a llamar Pero es que todo el día No te dejo de pensar No acepto que acabo Que esto se terminó Y ahorita que me puse pedo Ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado A estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días Donde tú si me querías Sé que no son horas Para estar llamando Pero para andar dolido No hay horario Y eso es Grupo Frontera Y el compa Julio Yachay Yo sé que me quieres Y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres Y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti Sigo Tomando Me puse pedo Y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado A estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días Donde tú si me querías Sé que no son horas Para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Me hace falta un beso tuyo Me hace falta un beso tuyo Me hace falta un beso tuyo Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado A estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días Donde tú si me querías Sé que no son horas Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Y eso es Grupo Frontera Y el compa Junior Yachay Yo sé que me quieres Y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres Y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti Sigo Tomando Me puse pedo y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado A estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días Donde tú si me querías Sé que no son horas Para estar llamando Pero para andar dolido No hay horario Sé que no son horas Para estar llamando Pero para andar dolido No hay horario No hay horario No hayópano Te amo Pero espero que... Pequeente Sí lo que es No, y ahorita que me puse pedo ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro, que yo aún no te he olvidado Hasta sin ti no me acostumbro, me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues, mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Y eso es Grupo Frontera y el compa Julio Yachay Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada, dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada, dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti sigo tomando Me puse pedo y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro, que yo aún no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Jure y te había dicho que ya no te iba a llamar Pero es que todo el día no te dejo de pensar No acepto que acabo, que esto se terminó Y ahorita que me puse pedo ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro, que yo aún no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro, me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada, dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada, dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti sigo tomando Me puse pedo y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Jure y te había dicho que ya no te iba a llamar Pero es que todo el día no te dejo de pensar No sé lo que acabó Que esto se terminó Y ahorita que me puse pedo Ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti sigo tomando Me puse pedo y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado Que yo aún no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Jure Y te había dicho que Ya no te iba a llamar Pero es que todo el día No te dejo de pensar No acepto que acabo Que esto se terminó Y ahorita que me puse pedo Ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada, dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada, dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti sigo tomando Me puse pedo Me puse pedo y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Jure Y te había dicho que Ya no te iba a llamar Pero es que todo el día no te dejo de pensar No acepto que acabo Que esto se terminó Y ahorita que me puse pedo Ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado Estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días, donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres y que te hago falta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.